Zlatan bromeó sobre debut de mexicano y dijo esto lo voy a cachetear si no hace lo que le digo. Zlatan Ibrahimovic se dio tiempo de bromear con el debut del mexicano Efraín Álvarez, quien con 16 años revolucionó el juego del Galaxy en el debut de la temporada 2019 ante el Chicago Fire, poniendo una asistencia para el primer gol de la remontada. Lo voy a cachetear si no hace lo que le digo, dijo bromeando el sueco y después habló de la mentalidad que tiene el seleccionado sub-17 mexicano. él es un buen chico, trabaja duro, escucha y quiere ser mejor cada día, finalizo. Gracias por ver el video.